Hola, buenas noches, hoy los saludo a esta hora, son las diez y media de la noche, pero pues bueno, el día de hoy vamos a bloguear porque estamos preparando mi hermana cumpleaños el siete de mayo, hoy es seis de mayo y mi hermana cumpleaños mañana y junto con el esposo de mi hermana, el esposo de mi hermana, mi mamá y toda la familia, incluida yo, vamos a prepararle una sorpresa a mi hermana mañana, entonces quería mostrarles desde que empezamos a preparar todo para ella, ahorita, madrecita, hola, hola, madrecita está deshilachando el pollo, porque se va a hacer arroz con pollo, entonces se deja todo precocido, casi listo para mañana nomás montar el arroz, cierto, y yo, no sé si viene el regalo para allá en la mesa, estoy preparando el regalo que le voy a dar yo de cumpleaños, que va a ser un atrapasueño, y estoy grabando el tutorial, así que lo van a poder ver aquí en el canal y la señorita Salomé se durmió temprano, como a las ocho, como a las ocho de la noche y se levantó hace como media hora, entonces está con hambre, un poquito de malas y se está comiendo el pollo, y se está comiendo el pollo que mi mamá está deshilachando entonces ahora vamos a ir, mi mamá va a preparar el postre, que se le va a dar a mi hermana como toca dejarlo cuajar toda la noche, entonces toca prepararlo ahorita, y también les queremos mostrar, entonces quédense para que vean como preparamos toda la sorpresa este vlog va a ser de hoy y mañana, mientras que estemos preparando todo y el gran momento de cuando llegue mi hermana después de trabajar, que va a ser por ahí tipo ocho de la noche entonces, sigan viendo para este postre vamos a necesitar dos libras de fresa, doce cucharadas de maicena, un litro de leche y mil gramos de leche condensada en una licuadora vamos a agregar la mitad del litro de leche con la mitad de las fresas y licuamos por un minuto pasado el minuto, esta mezcla la reservamos en una olla y procedemos a licuar la otra mitad de leche con el resto de las fresas continuamos licuando y procedemos a agregar la leche condensada y la maicena a la mezcla en la licuadora al terminar de licuar agregamos la mezcla a la olla y prendemos la estufa a llama alta revolvemos hasta obtener el punto que sería este en un molde agregamos un chorrito de aceite y engrasamos todos los bordes y a este agregamos toda la mezcla y dejamos cojar la nevera toda la noche esto también no lo ibas a grabar no amor hola pues ya es ya 7 de mayo son las que hora es muy que hora es las 6 y media y hasta ahorita pude grabar porque estábamos ocupados y después llegó mi hermana y como se supone que es una sorpresa para ella no podía grabar ahí con ella pues estamos corriendo mi mamá está terminando de preparar el arroz con pollo por acá ya tenemos listas las cosas que vamos a llevar para la casa de mi hermana para irnos nos vamos mi esposito, mi hija y yo y mi papá que nos va a llevar las cosas en el carro y los esperamos allá pero echamos que mi hermana salió un momentico para poder hacer todo esto rapidito y salir antes de que ella aunque ella ya se sospecha pero pues yo creo que ella se sospecha que nosotros la hicimos salir para mientras que ella va nosotros vamos a organizar acá más no se sospecha que vamos a hacer algo en la casa de ella entonces pues ya les iré mostrando todos están calladitos, afanados por allá está mi amorcito también él solamente es paciente y mi gordita se durmió está rendida no se sospech vamos ahorita hola les mostré ahorita que veníamos en el carro ya veníamos para la casa de mi hermana pues ya estamos aquí estamos decorando por acá ya como comí la cortina ya preparé unas crispetas vamos a seguir de acuerdo a que acá está todo arriba las bombas y eso estamos nosotros solos nomás con la princesa que anda por ahí jugando apreciando juguetes del primo búscala porque hay mucho silencio ¿dónde está la princesa? amor, mira la que está haciendo qué rico es peligroso y ella es relajada de la vida ¿qué quieres hacer aquí? pues bueno acá tengo preparadas las crispetitas vamos a seguir ordenando y ya les voy mostrando ah, por aquí les quería mostrar el regalo de mi hermana que yo les había dicho que él estaba haciendo una trepa sueño cuando ella lo destapo lo verán de todas formas yo les grabé el tutorial completico de cómo lo hice cómo lo hicimos porque mi nami me ayudó bastante también entonces bye chau chau hola bueno pues les cuento que ya terminamos de decorar como ya vieron tuvimos inconvenientes con el postre la torta pero vamos a ver si logran solucionarlo y esta bendita casa tiene las paredes con pintura yo no sé si en aceite y las bombas todas se caían no, eso mejor dicho hay muchas que ya siguen en el piso porque no ya no rendimos ya solo estamos esperando que venga mi hermana y pues con el esposo y mis papás y ya ya llegaron ahí vienen si está cerrado ahí suena la lavadora con la lavadora Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. para arrancar el labio dáselo a la mitad ¿hay algo más? no se ensució con el pastel yo dije pero la tortuga traga el chocolate ya está otra vez allá ya está grande ya pone huevos tiene hipo hasta ahorita se da cuenta tiene hipo ahora muestra el regalo de tu papá el regalo de mi papá para la cumpleaños para la cumpleaños el de mi mamá ya no lo comimos está aquí en la barriga también ya está en las pantallas está bien si el de nosotros pues la cosa se puede mostrar porque ya es algo bien lo que pasó no lo comimos vamos a comprar algo vaya ay Dios atrapa tus anda se emborrachó no mierda bueno si quedó bonito ¿qué es lo que pasó? ay que tal si te agarró mami mami mira ¿Qué haces, guapo? ¿Una espatulita te sirve? Dime, mi amor Así se ve la situación Se va a dañar Comida Pastel Pero eso tiene que ser Eso es realmente combustible Voy a peguéselo y se va a ver Yo por la mañana Por la mañana estoy libre Pero ya tipo 12 Ya no tengo que Tres con salome Por eso tengo un servicio Por eso Ya nos vamos para las casitas A las medianoche Sí, ya todos tenemos sueños Estamos ¿Sabes, hermano? Ahora sí otra vez A mí muchas gracias también A mí muchas gracias también ¿Por qué? A mí muchas gracias ¿Por qué? ¿Por qué? Tres con salvo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.